El Sistema Nacional de Educación Musical y la Universidad Continental de las Ciencias y las Artes se unen en esta ocasión, lunes 5 de noviembre del 2012, para conmemorar la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este contexto vamos a tener un coloquio en el cual vamos a conversar acerca de los aportes de la música hacia las personas con algún tipo de necesidad especial y primera infancia. En esta ocasión nos va a acompañar en la mesa principal la señorita Marcela Méndez, que tenemos del lado derecho, en el centro la señorita Jenny Solís y Lisseta Araya. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio comentando acerca de cada uno de los programas especiales que mantiene el Sistema Nacional de Educación Musical. Muchas gracias. Buenas tardes, yo voy a iniciar hablándoles un poco del programa MAD, Música con Discapacidad para Todos. Este es un programa que está dirigido a personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, y se trata de involucrarles un poco en la música, ¿verdad? Es un poco abrir el derecho a la participación y al contacto con instrumentos musicales, ¿verdad? Para todos. El programa tiene como tres etapas. Está una etapa preescolar para niños más pequeños. Está el programa regular, que son niños y muchachos en edad escolar y colegial. Y hay un programa extra para personas que ya son mayores de edad. Básicamente se trabaja con ellos mediante el juego, mucho ritmo, instrumentos rítmicos. En el programa de MAD de Paz ya se implementó un grupo con flauta dulce, chicos con síndrome de Down que están tocando flauta dulce, coro y así por el estilo, este tipo de actividades son las que se trabajan en el MAD. Bueno, mi nombre es Lice Daraya, yo soy instructora del programa Crecer con la Música en el SINAI de Aracuila, en Las Cañas. El programa con niños en Crecer con la Música abarca edades desde los 2 hasta los 6 años. Esto correspondería a lo que es primera infancia. Una de las características principales que tenemos con los chicos en lo que es primera infancia es la capacidad que tienen para adaptarse a todo aprendizaje nuevo. Entonces la idea y el proyecto que tiene el Ministerio de Cultura a través del programa en niños de primera infancia es crearles una posibilidad en la que puedan desarrollar sus capacidades y en la que puedan tener un contacto más directo con la música, no solo a través del canto y del juego que es parte importantísima de la aprendizaje musical, sino directamente en la ejecución de un instrumento. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con ellos en el programa de violín, un programa introductorio donde ellos van a ir conociendo toda la ejecución instrumental y en la que van a tener que aplicar todas las necesidades y las características que son requeridas para hacer un trabajo en equipo. Esto a lo largo del tiempo que se tiene trabajando, ya crecer con la música en el Sinaí de la Juela, es muy fácil notar los cambios que han ido teniendo los estudiantes. Muchísimo más desarrollo de la concentración, la atención, la memoria a corto y a largo plazo. Ahorita que viene ya fin de año, ellos están logrando recordar canciones completas que cantaron hace un año, hace dos años, que corresponden a lo que es el repertorio de música navideña. Entonces para las maestras, que son las principales observadoras del cambio que están teniendo esta población, es muy notorio como la música ha venido a afectarlos a ellos directamente en otras áreas que no son precisamente la ejecución instrumental. Pero como es entendido para la mayoría de personas que trabajamos en el campo musical, el desarrollo de un niño desde temprana edad, tener contacto con la música y directamente la ejecución de un instrumento musical, puede cambiarle su forma de percibir el trabajo en grupo, de percibirse a sí mismo y también de su visión del mundo. Bueno, mi nombre es Jenny Solís y yo trabajo en el programa de atención prioritaria que se ubica en Cristo Rey, específicamente en Horas del Espíritu Santo. Este programa es orquestar, como lo dije anteriormente, y lo que trata es de brindar esta oportunidad a los chicos y a las chicas en edad escolar que pertenecen a la guardería del Centro Educativo de la Alegría para que ellos tengan un espacio por medio del cual tener una formación integral y no solo en el campo académico como es lo común para ellos, ya que ellos vienen de su escuela a realizar trabajos escolares, a estudiar sus materias y prácticamente en eso era a lo que se dedicaban siempre. Desde que se implementó el programa, estamos trabajando en dos orquestas, orquestas de primer ciclo y orquestas de segundo ciclo, y ya los chicos están logrando interpretar repertorio variado. De esta manera, sus áreas de aprendizaje, sus áreas humanas se ven beneficiadas por medio del laboratorio. Bueno, también les voy a hablar un poquito de la Orquesta Sinfónica del Hospital Nacional de Niños, donde también trabajo como directora. Este programa nace como una iniciativa del CINEM junto con el Programa Nacional de Transición del Hospital. Este programa busca darle una ayuda a los niños que están dando el pase del Hospital de Niños al Hospital de Adultos. Entonces, ellos tienen diferentes programas y buscaron al CINEM para formar esta orquesta en el hospital con pacientes y ex-pacientes del mismo. Tiene un año y medio de estar funcionando la orquesta y bueno, ha tenido diferentes momentos y diferentes circunstancias. La orquesta empezó a trabajar con el señor Esteban Beltrán y bueno, este año la tomé yo, siempre con su ayuda y su supervisión, ¿verdad? El CINEM, aparte de mí, nos colabora con dos instructores, una profesora de violín y una de chen. Hay asistentes, tenemos un sistema de voluntariado, entonces en este momento hay dos muchachas de otra escuela del CINEM que son estudiantes avanzados y nos ayudan con la parte de contrabajo. Tenemos también un funcionario del hospital que también se está especializando en música, entonces él nos asiste los sábados con la parte de percusión y lo demás. La actitud de los muchachos es bastante impresionante, como ellos, la música de verdad les ayuda en sus vidas. Socialmente, ellos han tenido un cambio, han pasado de ser chicos muy tímidos a ser chicos líderes en los diferentes lugares en los que se desenvuelven, a ser chicos más alegres. Han encontrado realmente una familia en la orquesta. Agradecemos a las personas que nos acompañan y a los expositores que muy amablemente han compartido sus experiencias durante el trabajo realizado en los programas especiales del Sistema Nacional de Educación Musical.